Federico José Moura nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 23 de octubre de 1951. Era el cuarto de seis hermanos, hijo de un abogado y una maestra y pianista aficionada. Como varios de sus hermanos, empezó a experimentar con la música desde chico, aprendiendo los rudimentos del piano y la guitarra. A los 16 años formó su primera banda, llamada Dulce Membrillo, donde tocaba el bajo. Al poco tiempo, se sumaría a la banda el guitarrista Daniel Esbarra, que luego formaría parte del grupo que les dio fama a ambos, Virus. Estudió arquitectura, probó con el diseño de ropa, pero siempre volvía a la música. Alrededor de 1977, el baterista Mario Serra se mudó a la ciudad de Citibel. Serra había pasado por varias bandas, incluida una muy exitosa llamada Los Prados, donde tocaba junto a Aquiles Rogero, ex músico de pintura fresca y futuro maestruly de Susana Jiménez. Mario y Federico se conocían de cruzarse en la escena musical platense, y en Citibel terminarían viviendo a solo 100 metros de distancia. Así fue que empezaron a frecuentarse y a tratar de armar una banda juntos, que terminaron llamando Las Violetas. Tanto Federico como Mario estaban empapándose de las nuevas tendencias que llegaban de afuera. Estaban haciendo la New Wave, pero el rock argentino estaba todavía anclado en una época anterior. Cuenta Serra que les costaba encontrar guitarristas, porque todos se habían quedado en Jimi Hendrix, y nadie entendía lo que ellos querían hacer. Finalmente, sumarían a Ricardo Serra, hermano de Mario. Las Violetas llegó a grabar dos canciones e hizo varias presentaciones, pero no lograron interesar a ningún productor para poder grabar un disco. Su material recién se lanzaría hace pocos meses y hoy se puede adquirir online. Como Las Violetas no despegaba, Federico y Mario planearon irse a Madrid, con la idea de armar una banda en España. Pero Federico se fue unos días antes a Rio de Janeiro, antes de partir a Europa. Una vez allí, la estaba pasando tan bien que le mandó una carta a Mario para cancelar el viaje. Mario ya tenía el pasaje comprado, pero lo cambió por uno a Nueva York y hacia allí partió. A su regreso, se puso en contacto con Julio y Marcelo Moura, hermanos de Federico, que tenían una banda paralela llamada Marabunta. Así fue que Las Violetas y Marabunta terminaron fusionándose en una banda llamada Duro, donde estaban el bajista Enrique Mugetti, Mario y Ricardo Serra y Marcelo y Julio Moura, todos futuros integrantes de Virus. La banda tenía una vocalista femenina llamada Laura Gallegos. La banda no estaba 100% conforme con ella y cuando Federico regresó de Brasil, lo invitaron a ser el cantante del grupo y Duro cambió su nombre por el de Virus. Federico y Mario comenzaron a recorrer a pie pubs y discos buscando que les abrieran la puerta para poder tocar. Lograron que un local que estaba por abrir en un sótano de San Telmo les diera una oportunidad. Así comenzó la carrera de Virus, ante un público que no superaba las 10 o 20 personas en un local de la calle Piedras. En 1980 grabaron un disco demo con seis temas, llamado Trampolín, que no se editaría. En el 81 aparecería su primer disco oficial, Wadu Wadu. El álbum no fue un gran éxito, vendiendo solo 7.000 copias en los primeros meses. La discográfica perdió el interés y tuvieron que cambiar de compañía. El segundo disco, llamado Recrudece, también fue un fracaso comercial. Sin embargo, Virus estaba posicionando como la banda de vanguardia del rock argentino. En una escena rockera local todavía atiborrada de pelos largos y caras serias, Virus traía la diversión, la modernidad y el glamour. No solo prestaban atención a la música, sino también a la imagen. Su presencia era disruptiva y a veces generaba rechazo. En el Festival Prima Rock, en septiembre de 1981, recibieron algunas piedras y naranjazos. Mientras el público fumaba y los miraba raro, ellos cantaban justamente Soy moderno, no fumo. Recién el tercer disco, Agujero interior, fue exitoso. Producido por los hermanos Michel y Dani Peyronel, músicos de riff, su mano se nota en el sonido mucho más rockero que en los discos anteriores. Una banda que estaban haciendo, Soda Stereo, lo seguía de cerca e invitaron a Federico a ser el productor de su primer disco. Federico fue el que les dijo que le faltaba un tema lento en un álbum lleno de canciones movidas. Fue así que grabaron Trátame Suavemente, de Daniel Melero, que se terminaría convirtiendo en un clásico de la banda. El cuarto disco de Virus, Relax, contiene algunos de los mayores clásicos, como Amor Descartable y Desesperado Secuencia 1. Para ese entonces, Ricardo Serra dejó la banda y lo reemplazó Daniel Sbarra, que tocaba con Federico 15 años antes en su primera banda. En 1985 lanzaron Locura, su disco más exitoso, que superó las 200.000 copias vendidas en Argentina y otras 150.000 en países vecinos. Locura los hizo trascender las fronteras del país y conquistar Latinoamérica. En 1986 lanzaron un disco en vivo y a principios del 87 viajaron a Brasil para producir su siguiente álbum de estudio, Superficies de Placer. Federico venía teniendo algunos problemas de salud y durante la grabación en Río sufrió una neumonía muy seria y persistente. Por eso se sometió a una serie de análisis y así se enteró que era portador de VIH. El diagnóstico era devastador porque en esa época no había tratamiento y ser portador del virus era casi una sentencia de muerte. Según su hermano Marcelo, la enfermedad generaba tanto miedo y discriminación que los propios médicos que lo atendían no le querían dar la mano por miedo a contagiarse. La banda terminó el disco como pudo, pese a la devastadora noticia. Algunas de las canciones del álbum son bastante melancólicas y parecen hacer referencia al momento que estaban viviendo, como Apocalipsis o Rumbos Secretos. En esos últimos temas hablan del vago dolor que impregna cada espacio, de Apocalipsis en la intimidad, de salvar del huracán unos proyectos de canción y de explorar un mundo incierto con el alma descubierta y así tener una ilusión. A retrospectiva, es imposible no relacionar esas letras con lo que le estaba ocurriendo a Federico. Federico logró presentar ese disco y dio algunos conciertos más. El último fue el 21 de mayo de 1988, en el Teatro Fénix de Flores. Esa noche, al despedirse del público, a Federico pareció quebrársele la voz cuando dijo... Muchas gracias y hasta dentro de un año y medio. O tal vez un poco más. Su última grabación fue un tema inédito llamado Llegar al Sol. Cuando la banda comenzó a preparar el siguiente disco, llamado Tierra del Fuego, Federico fue a las dos primeras sesiones de grabación, pero estaba demasiado débil y no pudo continuar. Sin embargo, alentó a la banda a que siguiera y le pidió a su hermano Marcelo que tomara el rol de cantante. A partir de ahí, se recluyó mayormente en su casa. Estaba cada vez peor y preguntaba por su amigo Mario Serra, que no lo iba a ver porque le hacía mal. Finalmente, Mario fue a visitarlo la tarde noche del martes 20 de diciembre de 1988. Federico, con las últimas fuerzas que le quedaban, se levantó de la cama para darle un abrazo. Por su estado físico, Mario comprendió que ya no había retorno. Mario volvió a su casa de Citibel y, al llegar pasada la medianoche, se encontró con un mensaje diciendo que Federico acababa de morir. Como si hubiera estado esperándolo para despedirse antes de partir, había dejado de existir a los pocos minutos de decirle adiós. En una doble sincronicidad, luego de formar virus, Federico había muerto de un virus y lo había hecho en su departamento de la calle Piedras, justamente la misma donde la banda había tocado por primera vez. Al momento de su muerte, Federico Moura tenía apenas 37 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!